Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es martes, martes primero del mes de agosto del año 2023. Damos gracias a Dios el Todopoderoso que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta nueva entrega de su plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Agradecer a Dios el Todopoderoso que nos permite estar aquí para compartir este y todos nuestros contenidos a través de esta plataforma informativa. Señores, hay una situación que se ha venido denunciando desde hace un tiempo y que las autoridades no han hecho caso a esto. Quiero llamar la atención del Comandante General del Ejército de la República Dominicana, el Mayor General Carlos Antonio Fernández. Atención, Comandante. Los guardias están atracando a los ilegales haitianos. En los operativos que hace el Ejército Nacional, los que encabezan estos operativos, los que forman parte de estos operativos, se están dando a la tarea de atracar a los ilegales haitianos. Oiga lo que hacen. Los guardias llegan a las viviendas donde ellos saben que hay haitianos y hacen todo lo posible para que los haitianos se vayan corriendo, que huyan del lugar. Y cuando ellos se van, los guardias se adueñan de las propiedades que dejan los ilegales haitianos. Eso lo están haciendo. Se ha estado denunciando esta situación. Nosotros, desde esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, hemos recibido varias denuncias y la hemos publicado. Nos llaman del Ejército, dicen que están investigando, que las cosas no fueron así. En fin, pero esto sigue sucediendo. En el día de hoy, recibimos una denuncia de un joven sanjuanero, un muchacho trabajador, un muchacho serio, honesto, que nosotros le conocemos. Y nos denuncia que hace más de dos meses, el Ejército le quitó un motor. O sea, él estaba estacionado en un lugar donde él trabaja. Cuando llegó el Ejército, habían unos haitianos, los haitianos se fueron corriendo, pero tomaron la motocicleta de él, del dominicano, del joven que le estoy diciendo, y se la llevaron los guardias, los miembros del Ejército. Se llevaron la motocicleta. Eso fue en el mes de mayo, el 22 creo que fue del mes de mayo. Y hasta este momento no ha habido forma de que la motocicleta de este joven, que se la llevaron los guardias, no ha habido forma de que este motor aparezca. Ha ido hasta migración a Elías Piña, que le dijeron que estaba ya su motocicleta, y cuando fue, la motocicleta no está ahí. Y no es esa única denuncia. Yo recuerdo que hace uno, dos, tres meses, otra persona, un ciudadano denunció que le pasó la misma situación, que se le llevaron un motor los guardias y que después el motor no aparecía. Luego que el señor hizo la denuncia, en esta plataforma informativa apareció la motocicleta. Lo llamaron para entregarle la motocicleta. Están robando los guardias, comandante. Están atracando a los ilegales haitianos. Tome carta en este asunto. Vamos a escuchar la denuncia que en el día de hoy hace este joven. Que él dice que el ejército, en un operativo, por error, se le llevó su motocicleta. El 22 de mayo, creo que fue. Y hasta este momento, dos meses y unos días después, no aparece la motocicleta de este joven. ¿Dónde diablos está el motor? ¿Quién se lo llevó el motor? ¿Qué se hizo el motor? Vamos a escuchar la denuncia que hace el joven. El nombre tuyo, ¿cuál es? Heroide Bueno. Heroide, ¿de qué sector tú eres? Corvano Norte. Corvano Norte. ¿Cuántos años tú tienes? 32 años. ¿Cuál es la situación? Lo que pasa es lo siguiente que yo estaba trabajando en la factoría La Dama y yo he dejado el motor afuera, en la puerta y entré para sacar el camión. En ese momento, hay unos morenos sentados afuera, donde yo dejé el motor. Se tiró la guardia, los morenos salieron corriendo y ellos agarraron y se llevaron el motor. Yo fui a la fortaleza para investigar, para que me entregaran mi motor, diciéndole que ese motor es mío, que no era de ningún moreno. Y ellos dicen que aquí nadie tiene nada. Entonces, hoy volví otra vez y hablé con el asistente del coronel y me dijo que no podían hacer nada por mí, porque no tenían video ni nada de ese motor. Donde el motor lo ven patrullando en la calle, que anda un mentado morenal y un mayor que no sé cuál es el nombre de él. El mayor andaba a cargo cuando se llevaron el motor. ¿Cuándo sucedió eso, que se llevaron el motor? Eso fue el 22 de mayo, en la mañana. Ellos andaban en un operativo. Así es, andaban en un operativo. Entonces, tú dices que el motor tuyo estaba parado. En la puerta, para entrar para la factoría. Y ellos se lo llevaron de ahí, el motor. Sí, cuando los morenos se van, corren para que no lo agarren, ellos se paran y piensan que el motor es de ellos. Y se lo llevan, se montan guardias que le llaman morenal. Se lo llevan, entonces el motor lo tenían para patrullar. Pero el motor ahora no aparece ni en la fortaleza aquí, ni en ningún lado. ¿Tú tienes los documentos de la motocicleta? Sí, tengo la matrícula original, todos mis papeles. Entonces, allá en el ejército, ¿qué te han dicho cuando tú has ido en busca del motor? Yo fui hoy, fueron atrás para investigarse, estaba ahí, me dejaron pasar por allá atrás. Y dicen que el motor no está ahí. Y que ese reporte, al que está como encargado, no le ha llegado a él todavía. Pero, al momento que ellos llegaron, donde estaba el motor, que se lo llevaron, ellos no hablaron contigo, no preguntaron quién era el dueño del motor, no te dieron un documento que certifique que ellos se llevaron el motor. No, no, fue de repente. Cuando yo estoy abriendo la puerta grande de la factoría, que entro, o sea, que el camino estaba calentando el camión. Cuando quise salir afuera, ya ellos iban lejos. No pude hacer nada en ese momento. Se llevaron el motor. Sí, se lo llevaron sin decir nada. Entonces, aquí, ¿qué te dicen los superiores cuando tú vas a buscar el motor? ¿Qué es lo que te dicen ellos? Que el motor no está ahí. Que ellos investigaron que el motor no está ahí. Y que ese reporte no le ha llegado al que se encarga de despacharlo para migración, para allá abajo. Entonces, ¿tú no conoces el oficial que estaba a cargo de ese operativo ese día? El mayor es uno que nunca se ha quitado unos lentes de contacto. Pero el nombre exactamente no sé. No sabes cómo le llaman. No, no, pero un mayor. ¿Tú dices que eso fue cuándo que sucedió? 22 de mayo. O sea, que hace más de dos meses que sucedió esto. Así es. Y en este tiempo, ¿qué tú has hecho? ¿Cuáles han sido los pasos que tú has dado en procura de conseguir tu motocicleta? Bueno, yo hablé con un amigo y él me lleva a Alia Piña, donde el director de migración. Cuando vamos allá, él dice que ese motor tampoco ha llegado allá. Pero aquí los reportes como que sí, que lo mandaron para allá, donde no está allá en Alia Piña. O sea, de aquí hay un reporte que lo enviaron a Celia Piña. El día que yo fui me dijeron que lo hubieran enviado. Entonces yo a los dos días procedo a ir con un amigo, ha investigado, y allá me dicen que no, que no ha llegado ese motor allá. Entonces, ¿cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades con relación a este caso? No, al jefe de la fortaleza que investigue eso, porque como es posible, si están patrullando en un motor, se desaparece. Donde ese motor nada más lo saca Morena y no lo saca más nadie. Es la que patrulla en él. Yo lo que quiero es que aparezca el motor. El jefe de la fortaleza que investigue y que me devuelvan mi motor. Bien, ¿tú me dijiste que el nombre tuyo es? Ahí ustedes han escuchado lo que expresa este joven, este ciudadano dominicano. ¿Qué le está sucediendo? Nosotros hemos recibido denuncias. Recientemente llegaron a esta redacción de Las Calientes del Sur cuatro ciudadanos del Distrito Municipal de Las Zanjas, de acá de San Juan de la Maguana, y denunciaron que los guardias en los operativos, cuando andan buscando a los ilegales haitianos, lo que hacen es que le quitan el dinero, le quitan sus pertenencias y lo dejan libre. Y muchas veces buscan la forma de que los haitianos salgan corriendo, que se vayan y dejen sus pertenencias. Para ellos, los guardias, adueñarse de esas pertenencias, de esos haitianos. Y esto se ha venido denunciando desde hace un tiempo. Y no ha habido forma de que a esto se le ponga un stop, que se le ponga un párate ahí. Ojalá que el Comandante General del Ejército de la República Dominicana, el Mayor General Carlos Antonio Fernández, ponga atención a esto y que esto se detenga. Estos robos, estos atracos que están cometiendo los guardias en perjuicio de los ilegales haitianos, que le quitan sus pertenencias, que esto se detenga. Preste atención, señor Presidente Luis Abinader, usted que es un hombre correcto, que no le gustan los torcidos, preste atención a esto que está sucediendo. Están atracando a los ilegales haitianos. Los guardias están cogiendo dinero a los ilegales haitianos. Les quitan sus pertenencias. Hacen un aparataje de que llegó la guardia, el haitiano se manda. Cuando el haitiano se manda, entonces los guardias proceden a coger todo lo que dejan los ilegales haitianos. Ellos se fueron, los guardias cogen todo lo que dejan, teléfonos celulares, table, dinero, televisores, radio, todo lo que dejan, los guardias se quedan con ellos, lo cogen. Los motores están haciendo lo mismo con los motores que le quitan a los ilegales haitianos. Y muchas veces a dominicano, que por error le apresan un motor, el ejército, el motor desaparece. Desaparecen los motores que ha estado incautando el ejército. Desaparecen, señores, estos motores. ¿Dónde van a parar estas motocicletas? ¿Qué se hace con estos motores? Mire el caso de ese joven que acaba de denunciar, que hace más de dos meses el ejército le apresó un motor por error. Pero fíjense ustedes, el motor no aparece por ninguna parte. ¿Quién diablos tiene el motor? ¿Qué se hizo el motor? ¿Dónde está el motor? El encargado de la tercera brigada de acá de San Juan, que yo no sé quién es, no tengo el placer de conocerle y no es que me interesa mucho. Debe explicar dónde está esa motocicleta que le quitaron a ese ciudadano. ¿Qué se hizo con esa motocicleta? ¿Dónde fue a parar? Dos meses hace, dice él, dos meses y unos días, que el ejército se llevó su motocicleta y ahora el motor no aparece por ningún lado y nadie sabe dónde está el motor. Atención, señor presidente, ponga cartas en el asunto. Yo sé que usted, usted se mantiene atento a las informaciones que nosotros damos a conocer, a lo que publicamos en esta plataforma. Investigue esto, que esto se está haciendo muy a menudo. Por ejemplo, en el caso de San Juan, aquí son varios los casos que se han denunciado de que los guardias le están quitando sus pertenencias a los ilegales haitianos, de que le quitan dinero, de que le quitan celulares, de que le quitan todo, le quitan todo a los ilegales haitianos. Y eso no debe ser así. Yo, señor presidente, sé, y usted ha demostrado ser un hombre correcto, ser un hombre serio, responsable y honesto. A estos oficiales que se están dedicando a esto, usted tiene que hacer algo con esa gente. Esto nunca se había visto. Nunca se había visto esto, de que los guardias le estén quitando dinero a los haitianos, que llegan donde hay 10 haitianos y el que tiene 2 mil pesos se queda, lo dejan, si le da 2 mil al guardia. Lo dejan, y al que no tiene nada se lo llevan. Atención, señor presidente Luis Abinader, atención al comandante general del ejército de la República Dominicana, al mayor general Carlos Antonio Fernández. Entonces, preste atención a esto y tome las medidas de lugar, comandante general, para que usted no tenga problemas con el presidente Luis Abinader, que ha demostrado ser un hombre correcto y que no quiere gente a sus alrededores que estén haciendo torcidos, cosas mal hechas. Preste atención a esto. Muchas gracias.